Muchísimas gracias compañeros, así es efectivamente el fuerte sismo ocurrido ayer a la 1 y 24 de la tarde cuyo epicentro en algunas oportunidades lo dan en la cuesta, otros en Ciudadanía y bueno nosotros nos venimos hacia Laurel de Corredores donde es una de las comunidades más afectadas por este fuerte sismo de 6,4 en algunos 6,0 en otras la red simológica y en el observatorio volcanológico de Costa Rica una de las casas afectadas es la de Don Roger Castrillo quien vive junto a nueve miembros en su vivienda las bases de esta casa quedaron totalmente falseadas a continuación le presentamos la siguiente entrevista y además la escuela de esta localidad también se vio afectada por cuanto el tanque que abastece de agua potable a este centro educativo y debido al fuerte sismo cayó al suelo Tengo unos postes de la casa ya que es de madera y unos postes se me corrieron mucho dormimos totalmente con las puertas abiertas porque no nos cerraban la verdad que la casa quedó bastante floja, bien afectada, está muy afectada la casita pero bueno gracias a Dios tenemos algo En cuanto a bases, las bases que las sostienen están también afectadas? Sí, 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 ellas están muy corridas de su nivel y están bien afectadas, claro que sí ¿Cuántas familias habitan acá? Bueno, ahorita vemos, ahorita somos nueve, estamos, habitamos nueve, cinco arriba y cuatro abajo Don Roger, después del temblor y a esta hora de la mañana, ¿ha venido algún personal de la Comisión de Asuntos de Emergencia? No, para nada, no se ha visitado nadie, solamente me han llamado, me llamó un señor de Linder preguntándome a ver cómo estaba y cómo había quedado la casa, pero después de nadie, nadie ningún agente del gobierno, nadie ha llegado ¿Les preocupa que la vivienda esté en mal estado y que ayer inclusive se dieron algunas réplicas bastante fuertes? Ah sí, obviamente que sí, porque uno espera que, o sea, no espera otro igual, pero sí una réplica de una magnitud regular ya uno siente que sí se cae la casa, porque como quedó, sí, sí, uno siente que es peligrosillo Algunos supermercados que se ubican en la comunidad de Laurel, específicamente Megasúper, que está detrás de mí El supermercado Hermanos Martínez sufrieron también afectaciones con el movimiento telúrico de ayer domingo Bien compañeros, esto es lo que podemos informarles desde Laurel de Corredores Y para Sur Noticias, nuestros aliados de Canal 14 en Pérez Celedón, le informó Freddy Parrales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!